En la familia de Alexander, él se lleva toda la mala suerte. Creo que nadie me comprende. Ahora, quiero que tengas un día genial. ¡Oh, venga yo! Su maldición. ¿No deberíais estar levantados? Pasa a su familia. ¿Pero por qué está verde? Se ha comido un delicioso subrallador verde. Tienes que pasar días malos para poder apreciar lo bueno. Me llamo Sax, seré tu examinadora. Creo que no ha probado. Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso. 7 de noviembre en Cines. ¡Gracias!